Mis amigos Lucho de Seda nuevamente, esta vez para agradecerles a los organizadores de la Serenata a Santa Librada y yo con mucho gusto, amor y devoción quiero ofrecer mi canción a Santa Librada. ¡A mi patada Santa Librada! Santa Librada de la tabla, he obtenido inspiración al recordar otra vez la fiesta y al tener que celebrar el folclor que es nuestra grandeza. Patrona de los tableños, eres tu virgen venerada y en mi voz pongo todo el empeño para cantar allá en la tabla. Voy bajando del Canajagua con los bueyes y la carreta Voy bajando del Canajagua con los bueyes y la carreta y digo voy pa' la fiesta de mi patrona Santa Librada y digo voy pa' la fiesta de mi patrona Santa Librada con mucha devoción Santa Librada Santa Librada Ay, 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 Ahí a la tabla Fuimos pa' la tabla, muchachos Santa librada Ahí a la tabla ¡Gracias!